No, 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 que se porte bien y que no esté hablando mucho de mi tía. ¿Qué eres tu tía? Magali. ¿Y qué cosa ha pasado Magali? Te la paras enamorando y no te voy a permitir eso. ¿Cómo que no es mi problema? ¿Qué vas a hacer? Contéstame bien viejo loco, contéstame bien, tranquilo ahí. ¿Por qué qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué? A mí no te me cuadra así que yo soy el callado gordito. ¿Y a mí qué me importa? ¡Cálmate ahí, gordos payasos! Dios santo, ¿a quién se le ocurre meterse con este fortachón? Hay figurety number one de Chollywood que sigue y sigue provocando a la amiga Magali. La voy a agarrar ahorita. ¿Pero esta dónde está? No me cuesta núcleo que no se queda tranquilo, si tiene unas palabras para la jefa. ¿Vas a caer tranquilo? No. Lo voy a agarrar ahorita. Lo voy a seguir. No solamente decirle a Magali de que lo vaya a pegar con ella, porque sé que a veces le da la mano. Viena loca, ¿eh? Pues eso, ahora me voy a pegar. Me voy a pegar todo. Bueno, pues yo no voy a pegar hablando toda la mañana que Magali se enamoró de Magali, que Magali está buena, el mundo. A la silla se le respeta. No la puedo decir, ya está loca, todo lo que quiera.